Pero vamos a complacer Venezuela la mente con eso y el amigo, esto dice así Bueno no quiero que se resientan ahí un poquito, le vamos a cambiar para ir, quieren unos dos corridos Dice, vamos a ver que como sale por ahí al ritmo de los hombres esos violinsitos Para que digamos salud, porque si no la casa pierde dice Marco A ver que esto dice de la siguiente manera, venga ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba esa cervecita! ¡Ay, amor! ¡Arriba esa botella, Marco! Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, con costales de parra, Carmen Todos le dicen el centenario, por la joya que ríe en su pecho Ahora todo no es diferente, se acabaron todos sus desprecios No me importa el tronco, no me importa el tronco de daño, ya lo ves con el signo de preso Convercí el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rango, y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba, y lo cumple como de lugar ¡Ay, dolor! ¡Me volví a quedar, chiquitita! Y vamos a ver que se escuche ese grito ¡Y arriba el salvador! ¡Eso, mío! Al peligro ya se acabó con Kiran ¡Y por eso no le es什麼 nada! Luego flores se pasó tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y el sabrátic Y también por la que atrevada Esa mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay nunca de ser No se permite ni ningún error Si en especial está brindando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y vamos a ver Que levanten la mano que quieran otro corrido por ahí Ya no lo dicen No, por ahí tenemos uno Uno más Uno más Uno más Y ahí lo vamos a cambiar para que vean Para que bailen estas parejitas que están por ahí en la pista Así que un corrido más por ahí Y esto dice rápidamente, muchachos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando el patrón ya me lleve No quiero ya la puta que la lleve Solo que me estén cantando La canción que más me ha dado Me gustó y me veo dentro Miendo como en la sangre Este mundo es un chiquito Y yo la tuve rodando Por eso quiero que me lleve Con una banda tocando Partiendo y lloré, muchachos Queriendo que estar gozando Y si al correr de los años Mi nombre estaba abandonada Y aquella cruz de ruedera Ya la encuentran destrozada Remarcan las silenciales Y aquella cruz olvidada Se cumple en la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós lloritas señores Ya me guiaron mis pares Y si al correr de los años Mi tumba estaba abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarcan las silenciales Y aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Eso Y que se escuche ese grito Mi gente Quien sacrifica